¡Vaya! ¡Qué barbaridad! Bueno, si decíamos que ha llegado el momento del tan esperado show de ABBA. Una impresionante actuación en directo sobre la que van a charlar un poquito amigablemente José Luis Uribarri y Bjorn. Efectivamente, amigos seguidores de nuestro programa sabatino Aplauso, aquí está Bjorn, componente muy popular del grupo ABBA. Es un poco una devolución de visita de ABBA a España cuando nosotros les pedimos que fuera así al estar en Suecia en el programa aniversario Aplauso 100. ¿Recuerdas, Bjorn? Sí, sí, me recuerdo. Muchas gracias por venir al estudio. ¿Cuál es la actualidad de ABBA en estos momentos? ¿Qué está haciendo ABBA? Actualmente estamos haciendo lo que hacemos de costumbre cuando un nuevo LP es completo. ¿Y qué es lo que haces? Hacemos películas promocionales, entrevistas como este, y fotografías y muchas otras cosas. Pero en dos o tres semanas vamos a escribir. ¿A escribir? Para el nuevo LP. Ah, a trabajar ya sobre un nuevo LP. Sí. Se ha hablado nuevamente, Bjorn, de que el grupo ABBA se iba a disgregar, se iba a separar. Continuamente dicen esto, ¿por qué será? Yo no sé, pero cada año hay un rumor de la separación. Pero lo que puedo decir es que no es verdad. No es cierto. Trabajamos muy bien juntos en este momento. ¿Qué conciertos tenéis preparados para el próximo año, en directo? En este momento no hay planos para una nueva gira. Y no sabemos. Pero sí vamos a hacer conciertos en el próximo año. Me gusta mucho venir a España. ¿Actuar en España? Sí. Me gusta mucho. Eso es lo que todos los aficionados a la música ligera y las legiones de admiradores que tiene ABBA en España le gustaría. Por cierto que, y este es uno de los motivos de que esté hoy Bjorn en aplauso, el público español tiene un concepto del grupo ABBA un tanto acaramelado, vamos a ser sinceros. Piensan que el grupo ABBA es simplemente una postal bonita, unas mujeres guapas, unos chicos rubios de Suecia que cantan muy bien, que hacen unas muy buenas canciones, que tienen mucho éxito popular, pero no los conocen así en vivo, en directo. ¿Cómo es ABBA en concierto? Es otra cosa, porque damos todo lo que tenemos dentro. Y creo que perdemos al menos 5 kilos cada concierto. Pero tú eres un hombre muy delgado. Si pierdes 5 kilos, no se te va a ver Bjorn. La verdad es que este, decíamos, es el motivo de que hoy esté aquí Bjorn. ¿Dónde vamos a poder comprobar cómo es ABBA en directo? Esta es la noticia hoy de aplauso. Van a ver ustedes hoy unas imágenes de ABBA, como él dice, que suda, pierden kilos, se extroverten, saltan, se mueven delante del público. Una imagen totalmente inédita para el público español. ¿De dónde es este concierto que vamos a ver parte de él? Es una parte del concierto en Wembley, en Londres, Inglaterra. ¿Que se efectuó cuándo? ¿Este año? Sí, este año. Bien Bjorn, pues aplauso ha recibido a este representante fenomenal del grupo ABBA. Y ahora aquí tienen ustedes, amigos espectadores, aquí tienen todos una imagen nueva y diferente, como decíamos. El grupo ABBA en concierto. Gracias Bjorn. Vamos a verlo. ¡Gracias!